Hugo Spinelli, quien es experto de alguna manera en estos temas vinculados a la salud y sabe mucho de mosquitos, según me dijeron, querríamos ver la diferencia entre los distintos tipos de mosquitos porque hay gente que, claro, los ve volando alrededor y tiene miedo del dengue, lo cual es un miedo muy lógico porque también podría llegar a constituir otro problema el dengue. ¿Me escucha, Spinelli? Doctor, ¿cómo le va? Mucho gusto. Bueno, una aclaración, ¿no? No me considero un experto en mosquitos, pero sí puedo pensar los problemas de salud de la sociedad. Me parece muy bien. Me parece que tenemos que, a ver, son dos cosas diferentes, el dengue y esta invasión de mosquitos. Los mosquitos son diferentes, son la misma especie, pero son diferentes. Diferentes por el nombre, sino físicamente. Estos mosquitos son grises, oscuros. En cambio, el mosquito que produce el dengue es un mosquito que tiene como si fuese una cebra con rayas negras y blancas, muy fácil de distinguir uno con otro. Lo digo para no incrementar el nivel de paranoia y de hipocondríaco que está en la sociedad con el COVID y el dengue y eso, es decir, son dos cosas diferentes. Esta invasión de mosquitos que tenemos es parte del proceso de la naturaleza. Así como nosotros habitamos la Tierra, hay otras especies que habitan la Tierra y tienen sus momentos de expansión. La lluvia, la sequía anterior propicia estas cuestiones. Estos mosquitos crecen en lugares diferentes, es decir, crecen en situaciones de lagunas, bordes, en charcos, en cambio, el mosquito del Aedes aegypti, que es el del dengue, crecen solamente en agua limpia, tienen hábitos muy diferentes. Este mosquito, el mosquito del Aedes es un mosquito domiciliario o peridomiciliario. Este no es caso de la invasión que tenemos. Me parece que lo que yo apuntaría es a pensar también en términos ecológicos, porque si estas cuestiones las pensamos solamente de la medicina, nos equivocamos. Hay que pensarlos en términos de salud y nosotros sostenemos que dentro de la idea de salud está la cuestión ecológica. Ustedes tienen en el canal a Hernán Oguzian, que a mí me interesa mucho, porque cuando da los informes meteorológicos no se queda ahí, sino que tiende a ser un puente con la ecología. Y tanto esta invasión de mosquitos como el dengue deben ser pensados en términos ecológicos. La enfermedad es una mirada muy corta, muy causal. En realidad estos problemas hay que pensarlos más complejamente, donde la ecología y lo que estamos haciendo desde hace décadas, siglos diría, con el planeta, debe llevarnos a la atención. Bien, ahora, ¿cómo podemos vincular? Está muy bueno esto que dice usted, la ecología, ¿no? Tenerla en cuenta en relación a todo lo que nos está pasando y estamos reflexionando mucho en torno a esto, porque claro, esta pandemia nos trae nuevos desafíos. Ahora, ¿cómo relacionamos un problema ecológico con esta horda de mosquitos que se ha despertado? ¿Qué tiene que ver, digamos, qué deficiencia hay a nivel ecológico o qué estamos haciendo mal? Bueno, a ver, creo que estamos descuidando el planeta desde hace cuantos décadas o siglos. La invasión, la deforestación, los cambios de ritmos pluviales, los fenómenos meteorológicos macro. No sé, es decir, el tema del calentamiento global. Tienen que estar en agenda y empezar a acercar esos temas a efecto. Es decir, no tienen una relación lineal. Si nos quedamos en relaciones lineales, causales, es decir, muy simples, nunca vamos a ir a las cuestiones de fondo que deben ser puestas seriamente en agenda. Me parece que, por ejemplo, el tema del calentamiento global está directamente relacionado con esto. El tema de la deforestación de la Amazona, que el lamentable presidente que tiene Brasil está llevando adelante sin ningún tipo de reflexión, son temas complicados. Es decir, tenemos que entender que en la Tierra no somos los únicos seres que habitamos. Hay un reino vegetal, hay un reino animal y tenemos que aprender a convivir. El desarrollo técnico científico ha avanzado demasiado y hemos hecho algunos desastres, incluidos desde la ciencia. Y creo que también el conocimiento universitario debe hacerse cargo de eso y de las cuestiones, de las novedades científicas. Porque en función del avance de la ciencia, hemos cometido errores muy grandes. Entonces, me parece que también debemos ubicar y no atacar a los pobres mosquitos, que a veces son una consecuencia de toda esta cuestión, y pensarnos como sociedad. No es para alarmarse esta invasión de mosquitos, será incómodo, va a pasar, serán 15 días. Podemos tener muchas más certezas sobre este mosquito, sobre el COVID-19, donde la cosa sí está más compleja. Pero también hay que pensar, si el COVID-19, qué relación tiene con estas cuestiones ecológicas. Hubo, aparte de las políticas públicas, que tienen que estar en torno a la ecología, y como bien usted lo dice, coincidimos en que estos temas tienen que estar en agenda. Ahora, el ciudadano común, nosotros, ¿de qué manera podemos colaborar hoy, dado el contexto que vivimos, donde, por ejemplo, hay más delivery y hay más plástico dando vueltas, y eso va en detrimento de la ecología, y es una acción individual? Hay dos conceptos clásicos de la salud pública, que son la prevención de la salud y la promoción. La prevención es lo que yo tengo como responsabilidad individual, en la cual puedo hacer algunas cosas, en la medida que tenga acceso a ciertas posibilidades. Es cierto que las caries dentales dependen de una higiene bucal, pero no todos los ciudadanos o los habitantes del país tienen posibilidades de acceder a comprarse un cepillo de dientes y una pasta de... Entonces, la prevención es un buen conocimiento científico, pero la viabilidad social tiene que ver con el nivel de inclusión y el nivel de ciudadanía. El otro concepto que va junto con el de prevención es el de promoción de la salud. Y la promoción de la salud es una cuestión del Estado. El Estado nacional, municipal, provincial, tiene que hacer acciones del medio ambiente, cuidando el medio ambiente, porque también confluyen. Entonces, lo que no podemos hacer es descansar, o descargar, mejor dicho, estas situaciones en la responsabilidad individual, porque ahí cometemos un viejo error marcado por la sociología americana, ya en la primera mitad del siglo pasado, en el cual culpabilizamos a la víctima. Es decir, el descacharrizar, que es una medida indicada en el dengue, una cosa es que yo cuide en mi casa las macetas y los recipientes de las macetas, y otra cosa es que yo vivo en una villa sin saneamiento ambiental, sin retiración de basura, se vuelve una abstracción teórica. Entonces, tiene que haber prevención y tiene que haber promoción de la salud. Son dos niveles que no sabía que no se escucha. Me pareció muy interesante esto de los dos niveles, seguramente nos va a llevar a la reflexión. Muchas gracias, Hugo Spinelli, por la estación.